Hoy es el Día Mundial del Bienestar en el Trabajo. Otra de esas cuestiones, así que se han inventado los de la Agenda de Colorines, de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero como es algo que a mí personalmente me afecta, me afecta directamente por mi actividad como psicólogo, psicólogo del trabajo, entiendo que debo de hacer un vídeo hablando, puesto que ha terminado recientemente el Foro Económico Mundial de Davos, sobre cómo la salud mental poco a poco se está convirtiendo y el bienestar en general, el bienestar del trabajador, se está convirtiendo dentro de lo que son las finalidades de la Agenda 2030 en un gran negocio que nació precisamente en uno de esos relatos que fabrica el Foro Económico Mundial en Davos, que está haciendo que muchas empresas estén invirtiendo mucho dinero en eso, no estén obteniendo gran rentabilidad, muchos empleados se vean manipulados a través de la introducción en su trabajo de contenidos ideológicos que poco tienen que ver con su productividad y con su real bienestar, algunos incluso engañados bajo la propuesta de una serie de medidas que pueden contribuir a su bienestar con el fin de enmascarar o incluso lanzar una bomba de humo sobre otros aspectos que las empresas no tocan y que pueden contribuir mucho más en su bienestar. Y de cómo todo esto no deja de ser una demostración más de cómo los grandes capitales extranjeros están entrando en los mercados locales para monopolizar determinados gremios profesionales, monopolizar determinados servicios, generando grandes desequilibrios en las competencias y al final mermando incluso la calidad de los servicios. Y como esto me toca personalmente, hablaremos de las APP de salud mental y de cómo todo este negocio, si por un lado puede ser que esté democratizando el acceso a servicios de salud mental, por el otro lado está fagocitando los mercados locales y deflaccionando los salarios de los psicólogos y profesionales de salud mental que trabajan en ello. ¿Habías escuchado alguna vez eso de la uberización de la psicología? ¿Y eso de las competencias desleales de las organizaciones sin ánimo de lucro que desde el tercer sector hacen uso de voluntarios para ofrecer servicios de salud mental y que lo hacen además con la conivencia de los políticos? Venga, te lo cuento todo en este vídeo. Vamos allá. Hoy, Día Mundial del Bienestar Laboral, debemos de hacer un análisis, y por qué no, incluso una asunción de responsabilidad desde aquellos que defendemos la salud mental en ámbito profesional para valorar hasta qué punto los programas de wellness y bienestar de las organizaciones son realmente efectivos y contribuyen realmente al bienestar y la felicidad de sus plantillas. Y para esto vamos a leer un resumen que he podido recibir por parte de una persona que se llama Carlos Ares sobre un artículo que ha sido publicado de The Guardian, ¿vale? El periódico The Guardian. Y está aquí. Y dice, La fuente es The Guardian, Andrés Paiser. Andrés Paiser es un, te lo digo aquí que es en inglés, New Zealand Academic Dean Professor of Organization and Behavior at Vice Business School City University of London. En fin, es profesor de comportamiento organizacional en la Universidad de Londres. Es experto en campos de organización, de comportamiento organizacional, liderazgo y responsabilidad social corporativa y es director de Ethos Centro por el emprendimiento responsable de Vice. Dice, Un empleado feliz es más productivo y para mejorar su felicidad, los jefes o los chief happiness officer implantan todo tipo de programas de wellness corporativo que va desde ayudas para dejar de fumar, alimentos saludables gratis, sesiones de yoga y mindfulness, mesas de ping pong o sesiones con expertos en charlas motivacionales, en positividad y en técnicas de autoayuda. Funcionan estos programas, consiguen su objetivo, son los empleados más felices y por tanto más productivos y generan más beneficio a la empresa. Un estudio recién publicado por los investigadores de la Universidad de Oxford concluye que casi ninguna de estas prácticas ha tenido un impacto estadísticamente significativo en el bienestar y satisfacción laboral. Al contrario, en algunos casos empeoraban su estado. Entonces, ¿qué prácticas mejoran la felicidad de los trabajadores? Jeffrey Pfeiffer, profesor de comportamiento organizacional de la Universidad de Stanford, estudió que factores provocan problemas de salud, incluso la muerte. Trabajo por turnos, largas jornadas, inseguridad laboral, falta de conciliación familiar, escaso control sobre el trabajo, elevadas exigencias y falta de formación. Cuando investigaron el afecto de estos factores en toda la población estadounidense, descubrieron que unas 120.000 muertes al año podrían atribuirse a estas malas prácticas en el lugar de trabajo. El artículo de The Guardian, que te voy a poner los enlaces, concluye que en lugar de invertir iniciativas ineficaces, los directores deberían centrarse en eliminar los factores estresantes citados, pero la cortoplacista visión directiva y el lastre de las prácticas empresariales, dice neoliberales, heredada de la Escuela de Chicago, todo lo contrario, todo esto es fruto de las ODS, todo esto es fruto de los objetivos de desarrollo sostenible, de los que el foro de Davos y la Agenda 2030 son los creadores de relato, ojo, darles una manzana gratis al día, un descuento para el gym de la zona y muy especialmente contratar a un charlatán de feria, experto en positividad tóxica, que tiene como misión desplazar la responsabilidad del empleador al empleado para hacerlos sentir como únicos culpables de sus niveles de estrés y de sus problemas de salud mental por no saber gestionar la sobrecarga de trabajo, las jornadas maratonianas y los míseros salarios que cobran. En mi experiencia, todos estos programas son útiles en la medida en la que se ofrecen al empleado para que el empleado los utilice de acuerdo con su voluntad cuando considere necesario y no se vea forzado a acudir a ellos. En la medida en la que una empresa provee de esos recursos, esos recursos serán bien aceptados, pero en la medida en la que la empresa ideológicamente trata de imponer todas estas medidas a sus empleados llevándoles o incluso coaccionándoles a participar o creando un entorno por el que si no participa podría ser mal visto. Entonces, estas prácticas son totalmente nefastas y producen los resultados de los que habla Carlos Ares. Pero, lo que no habla Carlos Ares, lo que no habla el artículo de The Garden es que todo esto proviene de la Agenda 2030, proviene de esa intoxicación de la corrección política con el fin de crear ambientes supuestamente saludables y la creación de ecosistemas políticamente correctos desde la responsabilidad social corporativa. Y de esto vamos a hablar a continuación. Sí, señor, la salud mental ha sido uno de los elementos también tratados en el Foro Económico Mundial de Davos siempre lo suele ser ya desde hace unos años que se ha convertido en un trend. Esta vez dieron una conferencia cómo prevenir cómo prevenirnos de una generación ansiosa con ansiedad. Esta es una una conferencia que se dio en el Foro Económico Mundial de esta edición pero si vamos a ir a ver el Foro Económico Mundial ya desde hace unos años habla del mindfulness se está introduciendo muchísimo la agenda del mindfulness con experimentos salas que ponen para conectar el cerebro con las emociones y demostrarte de cómo el mindfulness te autorregula etcétera también te puede regular rezar a tu Dios sea cual fuere el Dios es decir aquí estamos hablando bueno de agendas e intereses bueno protegidos por grandes capitales a nivel internacional que bueno promueve en su corriente u otra pero aquí tenemos varios sesiones de mindfulness en el lockdown de la pandemia del World Economic Forum mindfulness como puede ayudar una guía para 2023 y además el Foro Económico Mundial tiene una agenda una agenda de salud mental con el fin de introducir contenidos de salud mental servicios de salud mental hacer que grandes capitales inviertan en salud mental en los distintos países esta es la agenda los artículos de la agenda de salud mental del Foro Económico Mundial tenemos tienes muchísimos artículos si acaso te dejaré el enlace en el vídeo ¿no? tanto es así tanto es así que la salud mental según este artículo de Sataka se ha convertido en una en un gran negocio ¿no? la salud mental ya es un gran negocio las app disparan la inversión recibida en 2021 realmente ha habido apps ha habido proyectos empresariales dirigidos por gente muy joven que han levantado rondas de financiación de 10-15 millones de euros con el fin de desarrollar aplicaciones que permitan el acceso a la salud mental por parte de los usuarios ¿no? tanto en España como en Italia aplicaciones servicios Terapichat Serenis Buen Coco en fin hay toda una serie de grandes aplicaciones que están siendo financiada al final por esos grandes capitales que van al foro de Davos escuchan los relatos y ahí compran ideas y establecen estrategias con el fin de invertir su dinero ¿qué es lo que se pretende con todo esto? lo vamos a ver en este artículo la verdad que es muy merecedor de ser leído dice empalancadas en la carencia larguísima lista de espera que ofrece servicio público en los precios poco asumibles del sector privado para una generación de jóvenes que han de lidiar con la realidad mientras pagan alquileres de medio sueldo y sobreviven con el otro medio las startups en torno a la terapia psicológica meditación y mejoras de la ansiedad van proliferando y despertando interés inversor dice terapias automatizadas bajo suscripción como insta help meditopia meruhert por 85 dólares al mes 30 euros 30 euros al mes bueno aquí tenemos en este gráfico fíjate el nivel inversión capital riesgo es decir capitales externos que invierten en proyectos empresariales asociados con la salud digital desde 2015 teníamos 10,8 millones de dólares y esto se ha multiplicado prácticamente por 5 en 2021 y sigue creciendo sigue creciendo ha habido un boom desde la pandemia que se ha prácticamente casi duplicado de 32 millón 32 mil millones de euros a 57 inversiones en startups de salud mental y bienestar fíjate 500 millones de dólares 2.300 millones de dólares más que multiplicado en 2021 ¿vale? fíjate que bárbaro estamos hablando de que la inversión respecto a 2015 se ha multiplicado por 11 y más del doble desde 2020 a 2021 relojes que monitorizan durante el día nuestra frecuencia cardíaca nivel de oxígeno en fin tenemos un montón de cuestiones y aplicaciones pero cuando bajamos al tema de la salud mental nos damos cuenta de que todo esto atiende a un cambio radical en la economía y en los negocios locales allá donde había psicólogos antes que cobraban 50, 60 o incluso más euros por sesión ahora tenemos aplicaciones que te ofrecen el acceso a un psicólogo una primera incluso con una primera sesión gratuita cosa que a lo mejor un psicólogo particular no es capaz de ofrecer no puede ofrecer porque es su tiempo y lo tiene que cobrar esas grandes corporaciones y apps te ofrecen online un psicólogo y sesiones por alrededor de unos 25 o 30 euros y de los que cobra al final el psicólogo que trabaja para esas organizaciones entre unos 16 y unos 20 euros la hora fíjate por tanto como se deflaciona el mercado desde psicólogos que para ofrecer un servicio particular profesional privado tienen que cobrar 50-60 euros a psicólogos que trabajan para aplicaciones y que cobran entre 15 y 20 euros la hora de servicio de los psicólogos que trabajan a través de esos Uber por así decirlo de la psicología le cuesta al cliente la mitad pero le supone al profesional cobrar un cuarto de lo que era la factura original si estuvieran dado de alta digamos por su propia cuenta también es cierto que permite el inicio de la carrera profesional a muchísimos psicólogos jóvenes que normalmente son aquellas personas que inician a trabajar para este tipo de aplicaciones y que por tanto no se pueden permitir invertir en un despacho alquilar un bajo y de manera casi low cost con un ordenador con una cámara pueden dar una sesión privada a una persona un usuario y entonces cobrar pues un poquito de dinero que le va a permitir hacer experiencia aunque su tarifa es infinitamente infinitamente no pero bastante más baja que la tarifa de un psicólogo privado todo esto al final que es lo que está causando está causando que el mercado de servicios de psicología se esté aglutinando a través de grandes fondos de inversión que intervienen en determinados mercados en determinadas zonas sacando del mercado a aquellos profesionales que ofrecen un servicio excesivamente que no es tan asequible a nivel económico y que ofrecen un servicio de psicología entre comillas democratizado pero claro no estamos viendo el lado B no estamos viendo por así decirlo la contrapartida de todo esto y es que grandes capitales poco a poco van a concentrar los servicios de psicología o de bienestar en otras áreas esto vale para la psicología yo estoy hablando de la psicología como soy psicólogo y conozco el mercado pero te puedo hablar de que está pasando lo mismo a lo mejor con nutrición y al final lo que van a conseguir es bajar el nivel de influencia de los gremios corporativos los famosos colegios oficiales ¿por qué? porque estas grandes corporaciones ya encierran en sí un nivel de capitalización y de influencia mucho mayor que los mismos colegios oficiales de psicología o de otras profesiones que esos mismos gremios por tanto van a convertirse en los mejores interlocutores incluso con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y con los políticos para decidir cómo regular determinados mercados y por qué no funcionar de lobbies de influencia que lleven a los políticos a legislar a favor de todo esto esto no ha ocurrido todavía con las apps con las aplicaciones de psicología y de salud mental porque todavía es pronto pero sí que está ocurriendo a nivel de ONGs a nivel de organizaciones no gubernamentales que se sirven de voluntarios y de psicólogos voluntarios para ofrecer servicios a la ciudadanía gracias a la conivencia con los políticos y gracias a esa red de influencia que son capaces de mantener y crear con los poderes políticos y así como recientemente el sindicato asambleario de sanidad el SAS ha denunciado precisamente esa práctica por parte del gobierno de España en adjudicar a dedo a cruz roja sin licitación concursal es decir sin un concurso público y sin una recepción de propuestas alternativas adjudicándoselo por un valor de 2 millones de euros aquí es el gobierno da 2 millones a cruz roja a dedo para gestionar un teléfono de prevención del suicidio dentro de esta estrategia el gobierno ha decidido externalizar un servicio de atención telefónica para la prevención de estas conductas la entidad beneficiaria de esta concesión directa que no ha pasado por concurso público ha sido cruz roja quien conseguirá un montante de 2 millones de euros poco más tal como publica este miércoles el BOE justifican la adjudicación directa por el carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia y esta es la mejor demostración de cómo esa colaboración público-privada que a veces es con ONGs y otras es con grandes capitales al final perjudica al ciudadano perjudica al ciudadano porque no lo considera como parte de una estrategia sino que lo utiliza como peón en un tablero de ajedrez con el fin de que estos grandes poderes obtengan beneficios mutuos no ha habido un concurso ha sido Cruz Roja elegida a dedo según el SAS y que ha motivado esa elección porque Cruz Roja y no otra organización porque otro día no va a poder ser a lo mejor una gran corporación que ofrece servicios de psicología a través de APP con la que el gobierno va a establecer ese acuerdo ¿quién va a evitar que esto suceda? al final lo que se pretende con ese modelo intervencionista del estado es establecer grandes colaboraciones en este caso ha sido con Cruz Roja en otro caso será con otro fondo de capital por el fin de que haya beneficio mutuo y los mayores perjudicados al final pueden que sea precisamente los usuarios he escuchado que no sé hasta qué punto es verdad habría que confirmarlo de que luego las personas que atienden al teléfono 024 contra el suicidio suelen ser voluntarios becarios personas que a lo mejor sí están cualificadas porque reciben un curso de formación por parte de Cruz Roja o de la entidad por supuesto a lo mejor puede que tenga incluso una especialización pero no deja de ser una subcontratación de un servicio público que debería de dar el estado o al menos para el que debería establecer unos trámites concursales con el fin de adjudicarlo a quien ofrece el mejor servicio esto por un lado perjudica a los profesionales porque al final hay organizaciones que están haciendo competencia desleal a través de estos grandes acuerdos con los gobiernos en este caso es una ONG Cruz Roja que ofrece un servicio gratuito pero que es un servicio que requiere una habilitación psicológica para poderse ejercer por parte de los profesionales pero que no repercute en un mejor y mayor empleo de esos profesionales empleados precisamente en ese servicio porque tampoco sabemos si están siendo empleados o están siendo voluntarios por tanto al final el fruto de todas estas grandes colaboraciones ya sea con organizaciones financieros o ya sea con grandes capitales inversores lo que hacen es mermar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en estos proyectos porque lo importante no es ofrecer un servicio de calidad sino que lo importante es formular ese acuerdo y que ese acuerdo sea y que de ese acuerdo deriven toda una serie de prebendas y ventajas para las partes que los firman por tanto desequilibrio en los mercados deflación de los de los sueldos y los salarios de los profesionales merma en el servicio y escaso interés por velar por la calidad y una libre competencia a través de la cual el que ofrezca el mejor servicio al mejor precio se haga realmente con la licitación para llevarlo a cabo y como este proyecto de Cruz Roja hay muchísimos proyectos que podrás ver en tu región que son fruto de acuerdos en esa colaboración público-privada muchas veces con ONGs con organizaciones del tercer sector que luego emplean a profesionales mal pagados para ofrecer esos servicios que debería de ofrecer sin embargo el servicio público tenemos esto en número de atención a mujeres víctimas de violencia tenemos esto en acuerdos para atender a inmigrantes tenemos esto y lo estamos teniendo en salud mental tenemos esto en todas aquellas facetas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que al final están repercutiendo en más impuestos para el ciudadano con el fin de que las administraciones dispongan de ese dinero para después repartir a sus redes clientelares lo estamos viendo también en planes de movilidad en carriles bici que nadie transita pero que básicamente se hacen porque hay que gastar ese dinero que viene de Europa por tanto llegando incluso a malversar los fondos públicos con el fin de mantener una serie de acuerdos y lógicas que lo único que benefician son a grandes corporaciones económicas multinacionales grandes instituciones no gubernamentales y políticos y ahora con esto quisiera preguntarte a ti observas a tu alrededor esta tendencia en tu región o incluso en el estado español ves como se está malversando malgastando el dinero con el fin de realizar planes simplemente porque el dinero hay que gastarlo ves como en ocasiones determinados gremios están viendo deflacionados sus salarios debido precisamente a esos acuerdos ¿crees que hay servicios que deberían ser públicos y debería asumir la administración que sin embargo se acaban por subcontratar a ONGs y grandes capitales grandes empresas contratistas que se reducen al final en un servicio de pésima calidad ofrecido por profesionales mal pagados cuéntame todo esto en los comentarios si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartes si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete con esto es todo un beso y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!